¿Qué es una palmera? Una pieza de pastelería de hojaldre con forma de palmera. Pues esta definición vale en todas partes menos en León, porque aquí las palmeras las hacen de bollería. Ahí va, qué bollazo. Dani, ¿desde cuándo lleva funcionando la panadería Flecha? Pues desde 1957, Mike. Fue mi abuelo el que comenzó con eso y bueno, pues yo soy la tercera generación. ¿Desde cuándo lleváis haciendo la palmera de bollería? Pues yo desde que tengo uso de razón siempre he visto palmeras en la panadería y bueno, aquí en León yo creo que todos los panaderos es un producto que elaboramos gracias al maestro Santiago que se lo enseñó a nuestros abuelos o a nuestros padres. ¿Se sabe cuál es el origen de esta palmera? ¿Cómo se le ocurrió a este hombre hacerla así? Sabemos que fue Santiago de la Escuela Saper el que la desarrolló y que la divulgó entre los panaderos y pasteleros de León. Es un producto con una técnica parecida a la palmera que se conoce de hojaldre en el resto de España, pero es bollo, es masa hojaldrada fermentada, tiene levadura y tiene que someterse a un proceso de fermentación. Para mí es una pieza incluso más rica que el corazón. Lo que haríamos es hacer una mezcla. Aquí tenemos harina, harina de fuerza, huevo, levadura, tenemos azúcar, tenemos sal, mantequilla, masa madre y un poquito de agua que nos ayudará a darle el punto plástico a la masa para luego poder laminarla con la mantequilla. En cinco minutos la vamos a tener. ¿Listo? La cosa está bien es que si os dais cuenta, aparte de ser una masa moldeable, no se nos pega en la superficie. Entonces vamos a prepararla. Tendremos otro rectángulo de mantequilla preparado que lo que vamos a hacer es colocarlo en media masa. Esta mantequilla es ideal que la tengamos, que le demos la forma y la conservemos en la nevera para que ahora, al trabajarla, no se nos derrita. Y ahora hacemos el plastón así. Como hacerte un sándwich de mantequilla. Eso es, nos tiene que quedar una capa de masa, una de mantequilla y otra de masa. Y ahora lo que vamos a hacer es comenzar a estirarlo. Ahora de lo que se trata es de siempre, por la parte más estrecha, intentar estirar el plastón. Aquí ya sí que le has puesto un poco de harina a la mesa. Eso es, le hemos puesto un poco de harina para no correr riesgos. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es darle un pliegue sencillo a la masa, que consiste en volver en tres capas. Una vez hemos terminado este primer pliegue lo que vamos a hacer es darle un poquito de reposo en la nevera. Una media horita que vuelva a coger temperatura tanto la masa como la mantequilla y volveremos a darle otro pliegue con papel film para que la masa no nos haga costras. Ahora lo hemos sacado de la nevera. Después de media horilla, 45 minutos, que haya cogido un poquito de frío y lo que vamos a hacer es darle otro pliegue. Que vemos que la mantequilla está muy blanda o se nos derrite y se nos sale por fuera, pues tenemos que dejarlo un poquito más en la nevera, que se enfríe bien. Ahora lo que vamos a hacer es un pliegue doble, que consiste en colocar la masa en cuatro capas. Venimos aquí, venimos aquí, lo cerramos de tal manera que tenemos una, dos, tres y cuatro. Lo que sí vamos a tener es que darle la anchura que deseemos y nos lo llevamos al frío a reposar media horita. Bueno Miquel, pues ya estamos llegando al final. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es estirarlo más o menos a un rectángulo para que nos permita hacer el formado final. Darle los pliegues a la masa y cortar. Un rectángulo así más o menos lo que necesitamos para seguir con los siguientes pasos. Lo que vamos a hacer es untar toda la masa con un poquito de crema pastelera. Una crema pastelera clásica en la que se cuece leche con azúcar, huevo y maicena. Una capa muy fina. Una capa finita. Vale. Entonces, ahora lo que hacemos es ir plegando la masa así y así. Y aplastamos bien aquí para que se peguen todas las capas entre sí y por este lado lo mismo. Hacemos una por aquí y volvemos aquí. A estas partes las vamos a añadir un poquito de huevo para que en el horno se mantengan bien pegadas y la palmera no se nos abra, mantenga su forma. Y montamos esta sobre esta y sobre este rollo que tenemos aquí vamos a ir cortando las palmeras. Sobre dos dedos de anchura y ya tenemos nuestras palmeras. Solo nos queda esperar. Las colocaremos en alguna chapa que luego las permita crecer más o menos con una distancia para que no se peguen entre sí. ¿Cuánto tienen que fermentar? Que doblen el volumen. Unas cuatro o cinco horas. Estas ya las tenemos fermentadas. ¿Cuál sería el último paso? El último paso para darle un puntito de crujiente así como de color va a ser pintarlas de huevo. Y con esto al horno. Aproximadamente a 200 grados entre 15 y 20 minutos. Yo como tengo tantas ganas de probar esto no me voy a esperar. Así que nos vamos a la panadería directamente que ahí tendréis algunas ya hechas. Eso es. Quiero palmera, quiero palmera. Bueno Miquel, pues tú me dirás qué te parece. El resultado final. El tamaño ya me gusta. Tiene lo bueno de un bollo y lo bueno de una palmera. Y me la voy a comer entera. ¿Por qué te tienes que suscribir al canal del Comidista, eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuánto moló? ¿Cuánto moló? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Lo habéis pillado, ¿no? Porque hay veces que hacemos bromas que no sé muy bien si las pilláis o no. Quizás un humor muy inteligente o muy tonto. Bueno, suscríbete y ya está.